No te he visto ahí en la... Y yo supuestamente C4 no vale, eh Un EP ahora Ni RPG Que no vale No, no, pone abajo un límite Sniper, no C4, no RPG Ajá, ajá, tampoco vale la... Vamos Ojalá me echen, vamos, yo no me lo voy a quitar Porque a mí me han matado con C4, vamos Para que te dejen tienes que matar a un administrador Vámonos Va, ese del tanque, ahora cuando yo... He llevado un tanque de ellos también peñado, eh Voy con... Uy, arriba, tú más Ah, sí, ya Bueno, da igual, ya están llegando aquí ya Vámonos Ey, tanque detrás, eh El Batuga, no quiero hacer ejercicio, tío Vale Y va A ver, le puedo poner hasta otra más Lo suyo Oye, hombre, me vas a matar, tío Porque me tiene un solo O sea, qué... Uy, ¿dónde vas, Galaxi? Estoy... Intentando darle amor a un... Colt-C4 Vale, goto Vale, Alfa, yo creo ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ahí está el Galaxi, tío Es que estoy dando vueltas de reconocimiento, tío Vale, yo chequé en Alfa, eh Yo creo que Alfa es lo suyo Vale, pues nada Puedo cubrirla ahora Ya está Nos entramos en Alfa Bueno, bueno Vámonos, mis chavales Eh, eh, eh Hijo de puta El franco tirado ese ¿Dónde estaba? No sé Yo lo he visto ahí Hostia, puta Malísimo Buena Patuga, ¿tú crees que ese arma es lo suyo? ¿El que dice, Romero? ¿Ese arma es lo suyo, Patuga? Ahora, ahora que lo menos de punto rojo para algo mejor, tío Te digo, Patuga, ese arma es maravillosa Te lo digo en serio, eh Joder, te has matado, Álvaro Izquierda Hijo de puta, tío Por la derecha no tengo a nadie, colega Por vez hay alguno que quiere entrar desde B No va a nadie, tío Y a mí yo tampoco, tío Están preparando una goleada, ¿sabes? Romero solicita orden, hermano Vas a dar una orden Patuga, si marcan las bombas Te vas dando también por ti Ahí está Eh, aquí había uno Tiempo cachado, tío Tiempo cachado Tiempo cachado Por avistarme, cabrón Por la entrada Ahí, grandísima Bueno Ponemos nuestras señores Claymore Cuidado, cuidado Joder Sí, sí, eso es lanza pepo Que es como una pistolita Que lanza pepota, ¿sabes? Vamos Se ve la pantalla en verde Tú ¿Dónde vas tú tan ligero? ¿Y solo? No voy a ser tanque Pero voy a dar amor Aquí Y esta la da roja El amor, ¿no? Las Claymore son maravillas de los dioses Sí, sí, sí Yo le he tirado el tiro ya Por si no está con el toro Reventado Vale, por aquí Espera, atrás Atrás rojo un momento En la puerta esta Ahí, ahí ¿Aquí ves bien? Sí Dime si va a parar ¡Y yo paro! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Vale, ya No, no, era la puerta esta Que había un colega Y creo que hay otro Vale, vale, vale Y yo aquí No, 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 la ponen Sí, sí, sí Vale, me bajo, ¿eh? Cúbreme roja Vale, vale Pongo la mina esta ¡Eh, por la espalda! Buenísima de los titis ¡Uh! Estábamos más muertos Que sí Cuidado Tengo el tanque al 12 Ah, no Vale, vale Y estamos con ala ¡Uff! Vamos a ir a C4 Para el que diga que no vale C4 Sí, sí, sí El melecaño Sí Te da la web Vámonos, chavales Ahí está Batuquita ahí Vivo ¡Piri, pi, 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 pi ¡Uy, yo! Pero, tío ¡Ojo de puta! Joder Arriba hay peña también Vale, ahora sí que está mucho en el cielo, ¿no? Sí Vale, por nada Bueno, a ver si por lo menos así podemos contenerlo aquí un ratito ¿Cómo lo hacemos nosotros ahí? Sí Explota Venga, va Y me voy a meter aquí un ratito para ver si puedo pillar uno ¿Dónde está, tío? Me voy a ¿Sale un nota con la escopeta desde ahí? Sí, sí, es que la escopeta colega ¡Uh! ¡Hoder, puta! Os voy a abrir la espalda, ¿eh? Los que están dentro del almacén ese Del parking La Saiga creo que te la dan de primera hora O es una de las primeras que te bloquea, tío No debería de ser tan, tan, tan potente Vale, yo creo ¡Uh! Otro vez el edificio No me... Vale Vale Voy a intentar matar el cochecito este que me está rayando un montón Voy a pasar aquí como el que no quiere nada con la cosa Como diciendo ¿Qué pasa, titi? A tomar por culo Maravilloso, tío ¿Cómo coge, tío? Bravo Vamos, vamos, vamos ¡Hotia, que ha explotado! Yo vivo en el mundo de Yupi Porque es que yo ni me había dado cuenta, ¿eh? Tío, que hay uno ahí dentro, tío, todavía ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Damele caña! ¡Damele caña! ¡Damele caña! ¡Damele caña! ¡Damele caña! Vale, nada Bueno, yo, 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 yo Esta gente me viene pisando fuerte, ¿sabes? Esta siempre se nos da muy bien defenderla, ¿eh? Joder Vámonos, chavales ¿Qué me dispara? ¡Venga, debemos replegarnos! Venga, pues intenta defenderla bien, tío Vale, voy a poner otra Claymore Yo voy para allá, para A Vale ¡Hostia, que ya no salía! Esas zonas también se nos da bien Si las se nos da bien Vale Venga, pues ir más o menos Que vayamos a defender cada uno Y así nos vamos haciendo la idea Te tenían puesto un cuchillo en el cuello, ¿no? Y se los de ellos Como salgas de aquí, te rasgos Ahí está Te rasgos, eh La, la churra Venga, vale Vale, vale ¿Tú dónde? ¿Galaxia? Sí, sí, yo voy para allá ¿Para B o para Alpha? Para B, para B, que está allí el barro solo Vale Vale, y... Y voy a ya pegar... ¿Eso qué? ¿Y esto es una hoja? Ah, no, coño Esto es una sombrilla, yo que sé Madre mía, que parece una estrella además Bueno, vámonos ¡Hostia! Va a dar tiempo a tirarte la vida, a sacar el arma y matarlo Porque antes de que te matara, te iba a decir Toma vida Que yo, yo creo que era uno, eh Que era uno Así es así Buenísimo Buenísimo Tiene seco un tío Marcarla Me voy para allá Me van a reventar, tío A ver para qué disparo yo a un edificio, tío Hay dos notas ahí, eh Sí, sí, has entrado ¿Yo? ¿Serio? Buenísimo, Álvaro Eh Vale, vale Muerto, muerto Sí, tío Muerto Buena, buena Otro Ah, no, vale, vale, vale Hay una barca, eh ¿Podéis o no? Sí, ¿no? Yo lo estoy quitando Lo que no sé si me lo mata No, te mata Vale, fuera Buenísima Vale, yo creo ahora ya que sí, 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 sí Se están acercando, eh ¿Por atrás? Uno Uno menos Vale, acabo de ver uno Y el hijo de puta Se me ha japado Otro menos Bueno, vamos a ti Buena ¿Dónde está? Vale, por aquí ya viene En alfa, aquí está Por aquí sí que quedan unos vivos, eh Por aquí detrás Venga, tío, va Me has matado por la alfa, eh Maricón Vale, vale Pues creo que estamos todos muertos, ¿no? No, yo no Vale, vale, buena, buena Ya ¡No! Tira todo, hijo de puta, tío Al 4% Voy, voy, voy Vale, también la están poniendo en alfa, creo, eh Ahí está Ahí está puesta, ¿no? Sí, también A las dos Lo intento ¡Guau! Me han matado Alfa, yo creo que explota, eh Aquí venga, eh Joder, puta Ya mírame He aparecido contigo Vale, es que está ganando por el tren mío El de la puta Saiga Vale, yo estoy aquí aguantando, eh Para que repareis que hay aquí Vale Cuidado, eh Hostia, atrás Vale, el tío Bueno, tengo que matar los rodas Vale, vale, empezamos Es que han subido la barca Esta aquí, tío La barca esta la había reventado yo Vamos primero a la bomba, chavales, bomba Ya apareció una puta pantalla en blanco ¿En serio? Se me ha matado, tío Hijo de puta de mierda, maricón Buah, no olvidamos ¿Ha reventado? Sí No va Hijos de puta de mierda Esto lo voy a... Ve, la voy a detener Todo lleno de Claymore La voy a petar Por todos los sitios donde puedan pasar Claymore Correcto Vale Yo me quedo en bravo, chavales Tú no te lo vuelvo de quedarte en bravo No, ni nada Yo la barquita va pa' allá, eh Hijo ¿Para dónde? Allá pa' vuestros bombos Va por otro al agua Vale, vale Pero ya veo Buena A la barca le voy a dar amor ¿Dónde está el agua? Sí, sí Dale amor, hermano He hecho fuera Vale, vienen por el puente, eh Vienen mucha gente, eh Está bien prendido ya muchísimo Yo qué sé si le están dando por acá Yo lo que más quiero de la barca digo Es que no paran de retarse ahí con ellos, tío Que no quiero mentir a ellos Hostia, cómo me la da, viejo puta ¿Dónde está ese? Al menos mal que estoy aquí, mis amados Claymore Tío, que me voy a echar a casa abajo, tío Hostia, hay gente ya en la casita, eh Joder, puta Claro, por eso está disparando el colega ahí Claro Y yo ni lo veía, colega Digo, ¿este qué coño está haciendo disparado pa' acá? Ahí está ardiendo, peña No para de salirme, licorito Vamos Vámonos, mi niño Hostia Hostia Joder Hay un vehículo ahí, colega Que se... Hostia, hasta come tu Claymore, loco Lo he visto de fera ¿Tú crees que eso es lo suyo? Miro a punta a mí y todo, ¿sabes? Coño Buena Buena ¿Qué peña? Te, 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 te Me gusta ver un C4, sí, niño Sí Ahí ya no me puedo asomar Porque es que tan solo me asomo Me revienta el colega, eh Viene, viene Viene, viene, eh Viene Sí, 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 claro, claro No vale, tío Vamos Guay Hostia, puta Sí, yo Cuando se meta aquí el tanque, verá Llevan otra copita Una mirilla de por cuatro De las cuatro De comisión posible A ver, puta Agabá Y ve Joder Repite Repite Álvaro Can you repeat, please? Hermele cañón Ahí está, ¿puedes activar nada? Y yo, esto no se puede abrir, tío Esto sí, desde adentro Joder No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Sí, 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 sí Hay que ir un cacho a este Venga, va Pero, cabrón Lo abra, cabrón Yo creía que lo que lo querían decir Y yo, se puede abrir Sí Ah, vale Venga, pues ya está Y los colegas van y los revientan a balazos O sea, a trancazos Claro, ya están entrando Ya van a entrar Y además las va a poner Adiós Yo, las claymos son maravillosas, ¿eh? Te lo digo en serio Vámonos, chavales Maravilla de los dioses Vale Uy, con la espalda Ah, que es nada, niño, tío Vale, yo creo que tienen que estar arriba los colegas En el hueco de las escuelas mecánicas También hay un par de ellos Vale, espérate Que yo tengo 26 de vida, ¿sabes? Y al coche, pidiendo clemencia Vale, voy debajo de la escalera Aquí hay uno nuestro, ya Joder, puta Están arriba, tío Maricones Buenísima esa bombita Uf Y no mata a nadie, ¿sabes? No me lo creen Vale, la claymore se viene ahí Un tanquecito ahora para Galaxi Uy, la porrita Coño, lo meto al cliente Por eso lo digo Yo he abierto esto Bueno, por ahora Lo estamos haciendo de putísima madre, chavales Finales del tanque, tío Es en vez de la puerta Las escaleras mecánicas, tío Sí, sí, sí Uy, yo que han partido De la escalera Y yo que si se ve la mujerito de pena La han partido Ante el hijo de puta Buena Uy, oh, 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 oh Un tanque, ¿eh? Un tanque Y están entrando Joder Buenísima Buenísima Siempre lo me lo siento Como me va Ya va, da tiempo Da tiempo de sobrar Roja, el tanque creo que hasta que lo puedes jugar Y chulo Porque ¿Dónde está? Es justamente en la base En la bomba No, ya no Ah, vale Si está la bomba Ah, no Lo tienen ellos, cabrón Joder No, ya no lo han hecho, tío Buena Buena patuca Posible, tío ¿Ha explotado ya? Sí Sí Vámonos Joder, es que eso no ha complicado bastante la cosa, tío Joder, porque no me deja No En serio Nada más que puedo ir con la pipa, tío No me deja cambiar Ni me deja cuchillar Ni me deja tirar granada Ni nada Con la pipa, loco Claro Eres tan pro que dice el huevo Escúchame A pipa, chulo Joder A ver Vamos a intentar mantenernos ahora bien, tío Y marca, marca mucho Mira, aquí hay un montón Joder, puta Joder, puta Ahora Lo van a entrar por detrás Con la espalda Sí Hay un par de ellos Es que parece una invasión zombie, colega No moréis No, no, no moréis No moréis Surprise, motherfucker Uno se va al agua A ver, no tiene marcado Verá que esta Esta Claymore Joder, mil euros Se la come alguien Ahora no se va a apuestas Vale, voy por arriba mejor No se va a apuestas No se va a apuestas Para mí, no se va a ap coordinate Se va a ap indicates que no se va a hacer Y ya está No se va a apuntar No se va a apuntar No se va a apuntar Unos Yo se va a apuntar Unos Tío, un poquito grito Para hacer algo las cosas Vale, creo que la ponen alfa, ¿eh? Yo he visto paña por aquí Vámonos, vámonos, vámonos A ver si nos dejan, tío Vale, parece, parece, parece Que esto está de veridad Ahí está Vale, bravo Estamos dejando un poquito A su libre albedrío, ¿sabes? Vale, ven un poquito a bravo, chavales No, no, chico Que me he caído al agua, tío Con el tanque Te has caído al agua con el tanque Sí, tío Y te cae ganando, eh, perita Eso ha pasado a mí como alberce A los primeros Viene, eh, viene Se la come, se la come, se la come Se la come, se la come Mira, es que en el mapa Se da el tanque del batubado Joder Mira ese, es el mío que tiene ¡Ya! La ponen, la ponen, la ponen, creo, eh Sí, 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 sí Joder Yo he hecho una triple ¡Triiple! Pero sí podemos desachivarla, tío No, parito No, parito Buenísimo, mis niños Sí, me voy a pasar, tío Buena Vale, buena, buena Vamos, vamos Vale, voy para allá A ver si llego Ah, sí, sí Mira ¡Uf! Como se escucha a eso sirvándole ¿Acá? A mí me voy a tirar fuego Y es yo Mira, estoy allí la salva, Romero Vale Ah, pero aquí no pueden subir Esto es alto, ¿sabes? Sí, pero que pueden Por allí están entrando Ah, vale Tiro bien aquí, Miguelo ¿Mira? Mira cómo tiran bomba Los hijos de puta ¿Está para tu, co? Batuga No, esto es mi cara, cabrón Mi espalda es el Batuga De verdad, Baro, tío No me lleves la contrera, tío Por favor Cuidate los fracos que hay allí, tío Venga, va 40 bajas, chavales A mí no paran de dispararme Y no me dan ni uno Mira, Miguel ha muerto Miguel ha muerto Sí, y pues donde tú Ustedes estaban apuntando por abajo Sí Vale Baro, ¿para qué te tira, loco? Ahí hay alguien No puedo El Baro va por todas, ¿sabes? Vale, Batuga Tú cúbreme por ahí, ¿vale? Vamos, yo creo Que estamos bastante, bastante, bastante Bastante, bastante bien Lo que es como un triple D con una luz ¿Eso qué es, tío? Un triple D con una luz ¡Oh! Me mata, ¿eh? Creo que eso es para marcar objetivos Hostia, vale Lo acabo de ver Va a tocar Te necesito En 3, 2, 1, ya ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! Buenísima Ya, la verdad Que me da el amor por detrás A los hos de puta Vale Vale, estáis ahí, ¿no? Baro, tú y yo, aquí, ¿no? ¿Cómo va aquello, Roja? Bien La bomba apoyando a aquello así Que me pago en escalera Hay un al lado de B, ¿eh? Un al lado de B Sí, sí, ha entrado ¡Hijo de puta! Lo que sí he visto es que solo era uno, ¿eh? ¡Oh! Ahí está Entonces, no deberá haber perdido Vale, fuera Buenísima Aquí se lo echamos forzando a ver, ¿eh? No ponerse en B Mirando para allá Para poder poner la UF de ellos Porque hay un franco, tío Ahí nos toca Ocho, ya nos han quitado su ilímito, loco Venga, va, chavales Vente baja, ¿eh? Pero son francotiradores, ¿no? No son de aquí, ¿no? Sí, sí, son francotiradores Vale, vale Eh, cuidado que creo que va a venir un coche, ¿eh? Yo creo que la vida de un franco tirador del barterfiel es más aburrida, tío Coño Hasta hoy teniendo pufustísima madre Y casi nunca matas a nadie ¿Ves? Están disparando ¿Quién te ha matado a Batuca? Y han matado a Batuca y a... de estos, ¿eh? Ya me... No sé qué vayas al saco A mí desde lejos A mí desde lejos A mí no tiene ruido, yo como está Vale ¿Dónde están las bombas de fuego esas? Vale, allí hay un coche, ¿eh? Vamos para allá Están entrando con un... ¡Uy! ¡Joder, puta! Yo creo que te la he soldado, sí Ah, mira dónde están, pero, colega Si les da igual de la bomba Te aguantan un poquito más ¡Uy! Están entrando ahora, ¿eh? Ahora están entrando por el medio Buenísima ¡Uy! ¡Joder! No sé quién reapareció, colega Estaba en la puta boca del lobo Que no sé, que no sé El Rambo, tío El Rambo El Rambo, sí Y... Vale, ahora Aguantad, aguantad Aguantad esta que quedan Ahí me lo voy a bajar Se quedan seis vasas Seis vasas ¡Uh! Seis vasas, ¿eh? Sí, sí, seis vasas Vamos, vamos, vamos Voy para arriba Seguro para arriba ¡Qué arroz! ¡Yuu! A ver, puta Seguro para abajo por lo menos, ¿eh? Vale, vale, vale Me da igual Seguro para arriba ¿Qué? Seguro para arriba Hagan su trabajo Mira hacia arriba, ¿eh? Vale, pues está entrando un montón Vale, hay ocho claimos ahí ¡Guau! ¡Grandísima! Mira para tú que no me voy a haber cansado Tengo para los activos No, no, ¿eh? Coño ¿Puedo la bomba desactivado o algo? Claro, seguro Yo he quitado que hay un par de ella Ah, pues eso me debe de un mirpado, eh Bueno, o te debe Porque esa claimo era de perita Uy Se me cae el mano Yo no Yo sí que me han dado Yo sí que me han dado